Mi nombre es Marlon Arias y el día de hoy les traigo una invitación especial la de leer un artículo de investigación titulado Bogotá Distrito Capital durante 1998-2018 análisis de caso del sistema de calificación urbana en Colombia publicado en la revista Ciudades, Estado y Política del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional En este se busca poner en diálogo información académica donde por un lado la licenciatura en psicología y pedagogía realiza una comprensión sobre cómo funciona dentro de nuestra geografía institucional nacional la gestión del suelo y cómo se lleva a cabo su administración en la ciudad de Bogotá a través de diferentes instrumentos de la acción pública En ese sentido, pues hay un desglose del sistema de planificación urbano en Colombia con énfasis en los instrumentos de planificación, financiamiento y de gestión propiamente dicha todos a disposición de cada una de las administraciones distritales desde 1998 y con un curioso desarrollo de sus implementaciones durante más de 20 años Por otra parte, a través de los estudios políticos, analiza a partir de un enfoque de políticas públicas el cognitivo, la ciudad como escenario complejo y dinámico donde la gestión del suelo durante cada una de las administraciones estudiadas desde 1998 maneja una dimensión cognitiva, temporal, espacial y en conjunto política que valiéndose de los aportes metodológicos de Moneda, Llorín, Bejarano, Montoya y entre otros permite tener como unos avances de resultado y trayectoria de los instrumentos de gestión del suelo y quizás lo más relevante para abrir una discusión modelos de ciudad al interior de la capital de Colombia Para provocar la lectura del mismo, solo digo que la ciudad de Bogotá al verla desde esta perspectiva de análisis ha recorrido por un modelo de expansión y otro modelo compacto durante momentos precisos el primer modelo predominante de la gestión del suelo durante 1998 hasta 2004 cuando hay un giro y se propende por el segundo modelo este surge de 2004 a 2016 cuando se hace explícita la voluntad de retornar unas lógicas de expansión ahora bien, además de esta trayectoria también se observa el uso de algunos instrumentos independientes del suelo del modelo, lo cual nos plantea varias preguntas entre ellas, cómo valorar la distancia entre lo dicho y lo hecho y mediar esa voluntad política y por el otro, cómo coordinar la voluntad política con la administración de los instrumentos de gestión por último, este estudio resulta vigente para comprender las ciudades en las que nos encontramos para iniciar comparaciones tanto a nivel local y nacional y por supuesto, para aportar como una herramienta útil en los temas de decisión en diferentes orden con el fin de seguir analizando e identificando los avances en el uso de los instrumentos de gestión del suelo y su relación con el desarrollo de modelos de ciudad que contribuyan al trámite oportuno de intenciones ácidos espero se animen a leerlo y abrir diálogos al respecto un buen, hasta pronto